El objetivo de este convenio es... Buenos días amables televidentes, feliz viernes, vamos a contarles noticias hoy del café. Don Pedro Mendoza es de la Asociación de Productores de Café y se ha referido a la producción. Este año se han reunido los cafetaleros aquí en Siguatepeque, a esta hora han realizado su congreso y se refiere a la producción que puede haber a final de año, más de 7000 quintales de café que puede ser obviamente beneficioso, obviamente para las divisas que necesita el país, la recuperación obviamente también de la producción y de los productores de café, veamos. Mejoran las divisas para nuestro país, fortalecemos la cafeicultura, pero también la economía de nuestro país. Si llegamos a exportar el producto que está de 7 millones de quintales, estaríamos hablando de 1500 millones de dólares en la generación de divisas para este año que acabamos de empezar el 1 de octubre. ¿Cómo se cerra el 2024 de enero? Cerramos con 6.1 millones de quintales, 1.200 millones de dólares en divisas, entonces este año tenemos la expectativa de que vamos a aumentar la producción, gracias a Dios y el esfuerzo que hacen los productores. ¿Has emitido apoyo para los caminos? Ahorita estamos atendiendo con fondos propios, son más de 4.000 kilómetros que han sido afectados, pero con la maquinaria del fondo hemos estado trabajando y creo que vamos a sacar eso, pero sí hemos solicitado al gobierno también a la CIP que nos apoye, ¿verdad? Acuérdense que la generación de empleo, la generación de divisas, es muy importante este rubro de nuestro país. Son 7 millones de quintales, dice Pedro Mendoza, que se pueden producir y se pueden vender al extranjero con la buena producción que se espera para este año, se espera igualmente que no haya mucha afectación por estas lluvias que últimamente en estas dos semanas han afectado a nuestro país. Pedro Mendoza es el presidente de Aprocafé y ha estado acá en Ciguatepec, reunido con los productores, compañeros con ustedes en cabina.